Porque todo esto empezó cuando Donna te dejó Y tienes miedo de que Mike ahora haga lo mismo Será mejor que arregles tus traumas por abandono Porque Jack Soloff va a seguir atacándote Y ahora tendrás que acabar con él Fuck Volvió a suceder Ah, Dios mío No sé que le estoy pagando al karma, pero pues Ya no le debo nada 2-0-2-4 Dice así Busqué por mucho tiempo Sonaba tan complejo Que lo nuestro al menos tuviera una breve solución Fallé en el intento Gobiernan tus mandamientos Entonces siento que lo mejor Es decir adiós Busqué por mucho tiempo Sonaba tan complejo Que lo nuestro al menos tuviera una breve solución Fallé en el intento Gobiernan tus mandamientos Entonces siento que lo mejor Es decir adiós No, 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 no Ya no quiero andar peleando con los demonios que traigo en la cabeza Prefiero buscar la manera de darnos las paces sin que mucho el cora nos duela Yo en tus letras de las redes y tú en mis canciones de spot y de viernes a jueves Ok, el morrillo paleta llama la atención y todavía no hay nadie que lo frene Ni siquiera sé desde cuándo he perdido la noción del tiempo Y sé que está mal que te venga a cantar cosas que por supuesto ya están a destiempo Tan solo un par de cosas que yo vengo a contarte Es que en mis sueños baby ya no eres tan constante La gente rumora un asunto importante Que alguien del pueblo esté estrenando amantes Es que por mucho tiempo Sonaba tan complejo Que lo nuestro al menos tuviera una breve solución Fallé en el intento Gobiernan tus mandamientos Entonces siento que lo mejor es decir adiós Porque ese tipo que ya se ecuestró toditas tus caricias No va a ser mejor que yo No va a ser mejor que yo Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que me ahogo en el alcohol Decir adiós Porque efectivamente en la luna cobró conmigo lo que ya era mío Me quito lo que más quería y ni modo a seguir los sueños Todavía que persigo y sigo Porque si ya no te persigo Te puedo decir y escucha amor mío En todos lados momentos y horas Soy tu luz y tu sombra aunque no diga ni un pío Ay que bonito perfume Tente el terreno y vaya que te tuve Existen mil formas de decir que te amo Y una de esas es aquí mismo en Youtube Estuve y vaya que si lo estuve Tentado a rogarte en la incertidumbre No habrá ni yo ni boda ni vals de Sabrina Pero bueno Diosito que cerca estuve Hola niños Es papá Ahora vamos a escuchar una que se llama Perfume Le encantaba Ha 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 Ha